Ahí, eso, ahí está, mira, ¿viste? Ahí la ves en la pantalla, ahora tómalo en la foto. Dale algo, más fuerte. Que sea con hambre, por miel. Allí seremos los ricos de sanidad en los inviernos. Allí seremos los ricos de sanidad en los inviernos. Allí seremos los ricos de sanidad en los inviernos. Allí seremos los ricos de sanidad en los inviernos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.